¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Y Luisa Collins. Llegó la hora para que los republicanos decidan a quién de los precandidatos le darán su apoyo para la nominación oficial del partido. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con los detalles de algunos problemas que han enfrentado los republicanos. Vanessa, ¿cuáles son las complicaciones que se han presentado para la Asamblea Republicana a través del Estado? ¿Qué tal? Principalmente es identificar el lugar que les corresponde a los votantes republicanos para poder emitir su voto esta noche. Cada 10 años, de acuerdo al censo, se tienen que redistribuir los condados y eso es lo que pasó en Colorado este año. Entonces, hasta hace poco supimos cómo iba a ser esa redistribución y supongo que eso ha podido causar algún problema. Hoy en punto de las 7 de la noche están programadas las juntas de la Asamblea Republicana en el Estado de Colorado, conocidas en inglés como caucus, con el propósito de escoger a sus delegados. A pesar de lo crucial que es el voto hispano para las elecciones, según líderes republicanos la participación de nuestra comunidad es muy poca. Muy pocos hispanos van o participan en lo que es el caucus y ahí es, pienso yo, que tenemos que cumplir mejor como comunidad e informar mejor la importancia de lo que es el proceso del caucus. Sin embargo, esta líder republicana asegura que se ha hecho un gran esfuerzo para incluir a los votantes hispanos en esta contienda electoral. Hemos llamado a los hispanos que están registrados como republicanos para avisarles que el caucus era hoy día y para registrarse, de cómo registrarse. Hay un website en donde ellos pueden ir, colocar su dirección y eso les indica en dónde va a ser el caucus de cada uno. La página a la que se refiere es www.caucus.cologop.org. Por otra parte, esta militante del partido republicano explica la importancia de los latinos en estas elecciones y la forma en la cual se puede tener voz y voto. La manera en efectuar cambio, en hacer cambio, es convertirse en ciudadanos para aquellos que no lo son y tienen la posibilidad de convertirse en ciudadanos y de esa manera inmediatamente son elegibles para votar. Juan Carlos, la recomendación de acuerdo a Madeleine Rohan es acudir a la Junta de Asamblea Republicana 30 minutos antes de las 7 de la noche con una identificación vigente. Es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes.